Hola, soy la doctora Angelina Sorrentino Tipacti, médico ginecólogo del Policlínico Rizzo y hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual conocidas también como ETS. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual ETS? Las enfermedades de transmisión sexual son patologías infecciosas que se contraen única y exclusivamente a través del contacto sexual de cualquier tipo. ¿Existe alguna forma diferente al contacto sexual para contaminarse con una enfermedad de transmisión sexual? Sí, existe otra forma de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Una es la transmisión vertical y es la que ocurre cuando el bebé pasa a través del canal del parto de su mamá si es que ella está contaminada. Y la segunda son las contaminaciones accidentales, ya sea personal de salud, en manipulación con material contaminado, pueden ser agujas, pueden ser bisturíes o cualquier material cortante que haya estado en contacto con pacientes infectados y también las personas que comparten agujas en el uso de drogas ilícitas. ¿Todas las enfermedades de transmisión sexual se curan por completo? No todas las enfermedades de transmisión sexual se curan por completo. Existen enfermedades ocasionadas por virus, los cuales penetran y viven intracelularmente en el organismo del individuo y los cuales no pueden ser erradicados en su totalidad. Este es el caso del BPH o del herpesvirus. ¿Hay vacunas para todas las ETS? Lamentablemente no se han desarrollado todavía vacunas para todas las ETS, pero sí contamos con vacunas contra el virus de papiloma humano o BPH y contra la hepatitis B. ¿Los preservativos protegen 100% de contaminarse con una ETS? Los preservativos no son una buena herramienta para evitar la contaminación de enfermedades de transmisión sexual que dan lesiones en piel. Llámese sífilis, virus de papiloma humano o BPH y así como también el herpes genital o el herpesvirus porque el simple roce favorece la contaminación viral de la persona que está contaminada con la persona que esté sana. ¿Las ETS solo se dan una vez? Las ETS pueden darse más de una vez. Pueden ocurrir las reinfecciones por enfermedades de transmisión sexual. Es decir, por ejemplo, en caso de una infección por gonococos, una vez el paciente tratado y curado pudiese, si está en contacto con una pareja que sufra la infección, pudiese contaminarse una nueva vez. ¿Algunas ETS pueden dar cáncer? Existe la probabilidad de desarrollar un cáncer a partir de una infección de transmisión sexual como por ejemplo el BPH de alto riesgo. Si el BPH de alto riesgo llega a cuello uterino y este no ha sido detectado o la paciente no se controla con la frecuencia requerida, pudiese desarrollar un cáncer de cuello uterino. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y recuerda, estamos para ayudarte y no para juzgarte.